¡Suscríbete al canal! No hay más que decir, los dejo con el video. El incidente de Shibuya anime es el rap de Megar que ya hemos reaccionado, pero en versión anime, gente. Veamos cómo les quedó, cómo les quedó el ojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para, para, mira lo que hago! El siguiente. ¡Aléjate de mí, mal nacido! No puedo salvarlos a todos. Pero me basta si acabo contigo. ¡Pagarás por el crimen cometido! ¡Pasajeros al tren! ¡Mi salvador! ¡Tengan cuidado con el andén! ¡Hay maldiciones, se os pueden comer! ¡Es verdad! ¡No te pueden golpear! ¡Vamos! ¿Sabes lo que me molesta de los humanos? Que hay demasiados. ¡Estás desconcertado! ¡Ataquen ahora! ¡Quítale, ganamos! No pueden tocarme, pero yo sí puedo tocar. ¡Goyo, Goyo, Goyo, Goyo! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué podrás hacer ahora? Esta parte re flashera. ¿Qué razones son los humanos? Sé que tú no eres gueto. Y tengo arrinconado al hechicero más fuerte del mundo. ¡Expansión de dominio! ¡En 0,2 segundos! Siento que no me arrepiento. Yo no tengo miedo a ti, la tendré, por supuesto. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Goyo, Goyo, Goyo! ¡Tu sonrisa me incordió! ¡Quiero partir de la que hora! ¡Si no das información, no me vales para nada! ¡Lanzo, pacto! ¡Plecha de sangre que no te va a dejar huir! ¡Y al contacto! ¡Freno las ansias que tienes de ir contra mí! ¡Tengo una pregunta! ¡Dijeron algo antes de morir! ¡Buenas voz la de Kyle! ¡Te voy a matar, me da igual lo que pase! ¡Es culpa tuya, sangre cortante! ¡Es muy fuerte! ¡Es supernova! ¡Pero tengo un plan! ¡Ven aquí, raza, cobarde! ¡Para de subestimarme! ¡Muere de una vez! ¡Qué son estos recuerdos! ¡Y Tadoris, mi hermano también! ¡Dagon, Dagon, Dagon, Dagon! ¡Ah, me hice más fuerte, más grande! ¡Varé con el bicho! ¡Nada mal! ¡Pero verás! ¡Acabaré contigo en tercero un instante! ¡Expansión de dominio! ¡El infierno es un paraíso! ¡Hechiceros en mi territorio! ¡A ver qué hacen! ¡Contra peces asesinos! ¡Contra de mis sombras! ¡Qué verás! ¡Ven a salvarlos! ¡Pakita! ¡Muy bien! ¡Es una pelea de territorios! ¡Hay que hacer tiempo y ganar! ¡Nosotros también tenemos que ayudar! ¡Y eso es porque Satoru ya no está! ¡En un brazo y con esta edad! ¡Tenemos el deber de poderlo salvar! ¡Ya está! ¡Rápido, he conseguido la salida! ¡La cual yo tomo de entrada! ¡La abuela me trajo de vuelta y luego la maté! ¡Acabar compartidos me encanta! ¡A ti te va a pasar lo mismo! ¡Apuñelo tus intestinos! ¡Y hago sushi contigo! ¡Un poder imparable lucha por instinto! ¡Quiero al más fuerte conmigo! ¡Darro! ¡A mi manejado! ¡Tranquilo acabaré con esto! ¡De venir dentro de unos 100 años! ¡Cuando el mundo sea nuestro! ¡Primero, segundo y tercero! ¡Ardan en fuego! ¡Por fin he echicado la hora! ¡Despertaré en su cuna de nuevo! ¡No sé qué quiere este tipo! ¡No quiero enfrentarme a ti! ¡Incapente con esto! ¡Éstate quieto! ¡Y el tejido esquiva! ¡Nunca podré cajarlo en directo! ¡Tienes talento piso recordar! ¡Puedes decirme tu nombre, chico! ¡Soy Megumi! ¡Fushikuro! ¡No me mira Zenin! ¡Qué bueno oírlo! ¡Quiero que todos se callen porque ya ha llegado su rey! ¡Niñata, yo paso de selfies así que muéranse mejor! ¿Por darme unos dedos vas a imponerme ahora a tu ley? Pues no, no, no... Aquí solo elijo yo... ¡Fuera! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Aún puedo dar mal! ¡Mira detrás! ¡Garro tu cabeza! ¡Y ante el suelo más yo que! ¡Venga la luz de la luna y puedo ver tu fe andar! ¡Quiero divertirme volcán! ¡Cállate ya! ¡Este es el meteore y va! ¡Unados parados aquí! ¡Eso podré mover cuando yo diga! ¡Hok! ¡Mmmmm! ¡Bien! ¡Hok! ¡Eso fue una sangre ileso! ¡No fue nada nuevo, chico! ¡Eres un débil rastrero! ¡Quiero que se ha originado! ¡Copiaré tu diagnóstico! ¡Fuego contra fuego! Las maldiciones somos rechazadas ¡Algún día cambiará! Hanami, Tako, no pude cumplir mi adjetivo al final Algún día volveré a nacer, si lo deseo de todo corazón Siente orgulloso, eres fuerte De verdad, ¡no! Estabas un poco despistado, dicen lo que me gusta Bajan por detrás Nunca me subestime, soy un fushiguro Más en la manga que aún puedo sacar San general, ti vino a tu rata Todo lo siento y no puede más Yo seré el primero en marchar No, no tiras a ningún lado Eres fuerte y te necesitaré Oh, Malasia Oh, malasia Que ganas de unas vacaciones bien pagadas Nanami Itatori, por favor, gana Oh, reventado Te puedo escuchar sin que grites Toma Tuya ayuda La cara voy a partirte ¿Dónde estás? Abajo Patada manchica Taiyu Qué poco imaginativo Humanos usados de molde Hasta yo mismo me dividí Do, 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 ¿dónde estás? No, para Es una cosa muy bien preparada Re Exo No lo he tocado ¿Qué es lo que pasa? Creo que ya te he pillado Eres un clon, ¿verdad? Willy está guapa Mi enemigo natural no es solo Itadori Tener estos duelos tan pronto me encanta De pequeña siempre me salía con la mía Estoy hartada de esta mochila Chica rebelde pero divertida La mujer perfecta existía Yo la conocía Más de repente ya se mudaría Entonces hice una promesa Jure que las volvería a ver algún día Pensaba que estaba sola Hasta que conocí a los chicos ¿Quién iba a decirlo? Esos tontos ahora son mis amigos Hace muy buenos momentos Pero mi promesa nunca la podré cumplir Itadori, dile al resto No, 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 no Me ha reventado el ojo Maldito crío es algo justo Si tú matas a los míos ¿Qué piensas que voy a hacer? Yo con los tuyos Les voy a dar de comer No Daré un destello negro Tú eres como yo, Itadori, Yuji Como piensas ganar si no tienes cerebro Brother, ya estoy aquí Despierta hermano, vamos a ganar Rock, rock, solo Aquí vivir, si no los puedo salvar Sube la voz, que no escucho Ahora te vas a enterar Somos hechiceros, mi hermano Es el camino que escogimos Vivir o morir, no da igual Es lo que nos han confiado Cargamos con el peso de salvar a los demás My brother Espero que estés preparado Y va a un golpe letal Ahí está el desaparecido Tomaré el dolor de los caídos Y no sería mi favor Bien dicho En el que me cuidas, perdón Vas a ver lo que he aprendido de tu sensei El hechicero más tonto del mundo Expansión del dominio En el 0,2 segundos Se arrancó tu brazo ¿Cómo vas a usar tu poder? ¿Qué? Chopa el mal ¿Qué? Mi brother lo va a ser bien Tu vocación inactiva No puede conmigo Yo soy tu magito Quería pensar que podías cambiar Pero ahora es distinto Solo te quiero matar Si como Madrid te empieza a renacer Te voy a buscar igual Tú eres la pesa y tú el cazador Y en mil mil años podrás cambiar Veo que necesitas ayuda Ahora vas a la hora No, cállate imatura ¿A dónde vas majito? ¿Me quieres traicionar? Escuche Tengo mucho que contar Oh, wow ¡Vaya todos los hechiceros Contra a mí! Yo puedo seguir Pero quiero parar Ya llevo un tiempo Por aquí Esperado tanto Estos momentos Todos van a ver Lo que yo conseguiré Se assola Venga salida Este va a ser El mundo Ahora Es el día más duro Porque esa dora Se han fui Nanami No vará también Pero si el mundo Está en peligro Yo juro Que los salvaré ías y es la puta bestia que bueno, que bueno, se ve picardio se ve muy bueno con el anime la verdad, hay que decir la post hay que decir la verdad se ve muy bueno es verdad que hay una que otra escena que para mi se ve mucho mejor en el tema de manga de edición de manga que quedaría más épico pero la verdad que esta versión así en anime se lleva el premio para mi se ve mucho mejor así que los gritos que bueno, que buena temporada la puta madre fijate en la descripción de abajo de todo hay varios short tuyos donde, como, quien, cuando, donde short con audio de este video ah, no sabía que salían acá los short tuyos que hago yo acá se podría decir que aparezco en un video de la mega no mi famoso viste, que capo bueno, volviendo al tema 10 de 10 y y y y y y